¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en una nueva emisión del Diario del Turismo, por aquí por Ecomedios AM1220, como cada miércoles a la hora 17, con información, con noticias destacadas de la semana, esperando esta posibilidad de la ley de emergencia turística que no sale, que está trabada y que tanto necesitamos en nuestro ámbito. Pero realmente pedimos, por favor, que se pueda llegar a pasar esta situación para poder mejorar esto que estamos viviendo en la actividad turística con cero actividad. Empezamos el programa de hoy, vamos a ir con las noticias destacadas de la semana a partir de este momento. En el Diario del Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Empezamos contando que, habiendo tomado conocimiento de los cambios incorporados al proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Turismo y Deportes, que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación, FAEBIT respalde y acompaña la iniciativa destacando la importancia para el sector en su conjunto y especialmente para las agencias de viaje, cuyo principal canal de comercialización es de turismo. Las modificaciones realizadas al proyecto original dan respuesta a los pedidos realizados oportunamente por la Federación y gran parte del sector proponiendo un horizonte viable de recuperación para el turismo, dice la dirigencia de FAEBIT. Los protocolos sanitarios turísticos de Argentina ya están disponibles en cuatro idiomas en el hub del ImproTour. Los profesionales de turismo y los viajeros del mundo tienen a disposición estas valiosas herramientas en español, inglés, portugués y francés para sentirse completamente seguros al momento de viajar por nuestro país. Agradecemos a la gente del ImproTour que nos invitó a una de las presentaciones del día después que vienen realizando en estos días junto con representantes de España y de Portugal y estuvimos haciendo ayer en un Zoom algunas preguntas relacionadas con la actividad en Europa y la posibilidad de que eso se pueda implementar en Argentina. Así que bueno, agradecidos a la gente de prensa del ImproTour. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación presentó este anexo del protocolo COVID-19 para prestadores turísticos con recomendaciones destinadas a las actividades productivas, educativas y recreativas que se desarrollen en entornos rurales a fin de contener la propagación del virus en todas las áreas vinculadas directa o indirectamente con la prestación. Así que está esta información relacionada con los protocolos y lo que se puede activar en este caso para volver a la actividad relacionada con turismo rural. Amadeus y Posadas fortalecen su alianza e incrementan reservas internacionales para ofrecer un soporte adicional durante esta difícil situación en la industria de los viajes. Posadas, el Grupo Posadas de México, refuerza su larga relación comercial con Amadeus ampliando el porfolio de soluciones tecnológicas utilizadas en su negocio gracias al respaldo y confianza de Amadeus desde hace más de 15 años. La fiesta del queso tandilero ya tiene su fecha fija en el calendario anual de la ciudad a través del expediente municipal 3628-2020 y en consonancia con el pedido de la Asociación Civil Cluster Quesero de Tandil la Secretaría de Desarrollo Local y Relaciones Institucionales solicitó al Consejo Deliberante la instauración de la fecha de la fiesta del queso tandilero. El jueves pasado, con el acompañamiento de la totalidad de los concejales de todos los partidos políticos, el Legislativo logró tratar y aprobar por unanimidad del primer fin de semana de diciembre para la fiesta del queso y ya tiene lugar confirmado en el calendario anual de Tandil. Hoy, durante el programa, vamos a tener más información sobre esto. Entidades gastronómicas reclaman la sanción de una ley de emergencia en la ciudad de Buenos Aires al pedido realizado por la Asociación de Hoteles, Restaurants, Confiterías y Café. La semana pasada se sumaron a PICE, Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas, a FADIA, Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines y la Cámara de Comidas Rápidas. Pedimos que se declare la ley de emergencia gastronómica para evitar una ola de quiebras y despidos. Señalaron en forma conjunta la crisis por la pandemia COVID-19 implicó una caída del 80% de ventas y la recuperación tomará al menos un año. Vamos a ir a una de las notas que tenemos en nuestro programa. Tenemos varias para la emisión de hoy de distintos ámbitos de la actividad turística. de distintos destinos también. Vamos a estar hablando en la primera de las notas con Kerry Wilder, directora de gestión de mercado en Sudamérica de Expedia Group, sobre un trabajo que vienen realizando con distintos actores de la actividad. La escuchamos. Estamos en el diario de turismo. Vamos a volver a hablar de Expedia con Kerry Wilder y ha surgido una propuesta realmente muy interesante en este tiempo y la queríamos contar puntualmente porque es una muy buena posibilidad de ayudar a la industria turística. Kerry, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto estar hablando de nuevo contigo, Francisco. Un placer, como siempre, poder hablar con vos en nuestro programa. Una idea y una propuesta muy interesante en la que están generando para los distintos segmentos de la actividad turística. Sí, la verdad, nuestro programa de recuperación está pensado para ayudar a la industria de viajes en Latinoamérica y en el mundo, porque es un programa global, a prepararnos para el repunte. Además de acelerar la transformación digital de hoteles pequeños y de tamaño mediano. Este es un proyecto de 275 millones de dólares que hemos destinado para acelerar esta recuperación. Y tiene tres puntos de enfoque específicos. El primero es un rescate de destinos, en donde nosotros estamos generando un fondo de 25 millones de dólares que están destinados a publicidad para la recuperación de destinos. Creemos que es importante que los destinos se mantienen en la mente de los consumidores. Entonces, estamos armando campañas cooperativas dirigidas por los destinos. Entonces, es un lindo kit de herramientas que nos permiten posicionar los destinos, recuperar seguidores, inspirar viajes y a través de eso también pueden medir con análisis de data quién está interesado en el destino, quién está mirando, quién tiene pensado viajar. Entonces, con esta información también recuperar. Así que esta es la parte de inspirar a través de estas campañas, mientras que estamos ayudando a re-incentivar esa reactivación. La segunda pata de este proyecto es la restauración de nuestros socios hoteleros. Ahí va el compromiso más grande de 250 millones de dólares. Para ayudar a los socios en este momento difícil, vamos a reinvertir el 25% de la compensación de los socios del año 2019, crédito de marketing que ellos tienen con Expedia, para mejorar su posicionamiento en la página, para poder atraer nuevas reservas. Estamos flexibilizando los tiempos de pago de sus reservas. Entonces, es una ayuda no solamente financiera, sino también con visibilidad para promocionar las ventas. También una nueva herramienta que lanzamos para los hoteles que se llama Market Insights, que es una herramienta que permite al hotelero mirar dónde y cuándo está apareciendo la demanda. Entonces, con eso ellos pueden empezar a ver estrategias, planificar reaperturas, planificar cómo viene realmente la demanda a futuro. Y la tercera parte de este gran proyecto es algo dedicado a los que trabajamos en la industria turística. Sabemos que muchos han sido impactados en sus trabajos, en esta pausa en nuestra industria. Entonces, este es un programa para la formación de profesionales, para ayudarles a potenciar su desarrollo profesional y ofrecerles nuevos conocimientos. Se llama Expedia Academy o la Academia de Expedia Group. Son cuatro, seis, julio, agosto, septiembre, octubre. Cada mes tiene un enfoque diferente. En julio es sobre el desarrollo profesional, con cursos dedicados al desarrollo de habilidades interpersonales. En agosto, la temática gira sobre la visión general de la industria del turismo. En septiembre son habilidades de negocio como data y analytics, planificación financiera, capacitación en ventas. Y en octubre se focaliza en temas de liderazgo. Todo esto es gratuito y la idea es ayudar a los profesionales de la industria a poder mejorar sus habilidades mientras que consiguen volver al mercado laboral. Además, como esto funciona a través de un grupo en LinkedIn, ellos también pueden generar vínculos con otros profesionales. Entonces, hace esas dos cosas, de generar conexiones personales y además proporcionar conocimientos y recursos para futuras oportunidades. Así que es una parte de este programa que realmente me da mucho orgullo que estamos compartiendo estas herramientas y recursos al servicio de toda una comunidad de colaboradores de nuestra industria. Es muy interesante el enfoque que le dan porque es bien integral. Va en distintos segmentos de la actividad turística, como decíamos. Por otro lado, va con aporte, va con capacitación, el foco con cada uno de los segmentos de la actividad turística hacia los viajeros. O sea, es un pensamiento y una propuesta realmente integral. Sí, totalmente. Y creo que muchos de nosotros tenemos más tiempo. Estamos trabajando desde nuestras casas y no tenemos que trasladarnos. Otros, porque quizás una reducción de horas. Otros, lamentablemente, quizás por un puesto que una reducción en alguna empresa. Entonces, creo que de una manera positiva es decir, bueno, aprovecho este tiempo y me preparo para las nuevas oportunidades. Por eso también hay cuatro áreas que son diferentes, ¿no? Donde quizás, bueno, si conozco bastante sobre industria, pero necesito reforzar la parte de liderazgo o la parte más de finanzas. Está bastante amplio. Sería muy completo. Muy enriquecedor para toda la actividad turística. Cada vez que pasas por nuestro programa nos dejas muy buena información. Te agradecemos mucho. No, un placer. Un gusto siempre es mío. Kerry Wider pasó por aquí por el Diario de Turismo hablando sobre esta propuesta que genera Expedia apoyando a toda la actividad turística y lo hemos tenido aquí en Ecomedios. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Se va preparando para el día después. Y es un hotel muy reconocido dentro de esta cadena con más hoteles aquí en nuestro país. Así que escuchamos a Pablo Paganini, gerente general de Howard Johnson Chascomús. Nos vamos para Chascomús, una localidad realmente hermosa de la provincia de Buenos Aires. Con un hotel que en su momento, cuando ha aparecido la posibilidad de la llegada de este hotel a la localidad, ha generado realmente una revolución. Por sus características, porque es una marca internacional reconocida como Howard Johnson y por los servicios que ofrece. Estamos en comunicación con Gustavo Paganini y su gerente general, a quien le agradecemos el contacto. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Un gusto en saludarlo. Bien, todo bien. Pese a la pandemia, hay buenas noticias. Totalmente. Bueno, y vienen trabajando mucho y muy bien. Lo vamos viendo en redes sociales. Entonces, vemos que están haciendo un trabajo muy interesante en cuanto a la organización del hotel, con el tema de las mejoras, con el tema de los protocolos. Sí, desde enero hubo un cambio de dirección y de gerencia. Yo tomo el puesto en enero, pasamos la temporada, una buena temporada. Realmente, pasamos la temporada. Y luego, cuando nos íbamos a acomodar para cumplir los objetivos anuales, viene el COVID-19. Y ante eso, ya que estábamos frescos y con muchas energías, nos pusimos a resolver el problema. Leyendo bastante y con apoyo de varias empresas. O sea, de Jaguar Johnson Argentina, de Spartan, que es una empresa de productos de limpieza y servicios muy, muy buena. Con nuestra RT Galeno, nos asociamos a la AHT. Y la conclusión de eso es que nos actualizamos a nuestra máxima posibilidad en cuanto a maquinaria, protocolos, señalécticas, capacitar al 100% del personal en sus tareas, en el distanciamiento social, en qué limpiar, qué sanitizar, tomar temperatura corporal, etc. Eso nos brindó tranquilidad, que tratamos de expresar nuestro marketing de comunicación, sobre todo en redes sociales. Y también con nuestros prestadores, como agencias o empresas. Tratamos de comunicar lo que habíamos hecho corporativamente y después con varios videos públicos, semicaseros, de cómo va a ser alojarse en esta gran propiedad. Las distancias, cómo va a ser el check-in del huésped, cómo pide su servicio, cómo los utiliza. O sea, nos actualizamos en todos los protocolos. Eso es positivo. También trabajar con el equipo chico, digamos, los principales referentes del hotel, y eso también fue una fortaleza bastante importante. Amén, de los 25 empleados, el equipo chico se adaptó y leyó y se actualizó y aplicó todas las medidas anti-COVID. Y en referencia con esto, los estándares importantes que tenía el hotel en todo este tiempo se fueron potenciando con este trabajo en equipo que generaban en este tiempo. Sí, exactamente. Tanto en el área de alimentos y bebidas como housekeeping, siempre se hacían las cosas bien en cuanto a la inocuidad, la calidad, la limpieza. ¿Qué hicimos ahora? Es el segundo paso de fortalecer la sanitización. No es tan difícil para quien lo venía haciendo y tenía un ejercicio. Sí, sí, por supuesto. Es una adaptación a esta circunstancia también, ¿no? Sí, es llevar la sanitización al extremo. No somos un hospital, nunca lo seremos, pero sí tenemos algunas máquinas más, como vaporizador, como pulverizador y otro paso más en la sanitización, que ya no es solamente del área de limpieza, sino que pasa a ser tarea y responsabilidad del 100% de las personas que integramos el hotel. Claro. Sumado a esto, las características muy interesantes que tiene el hotel. Un hotel que hace pocos años se inauguró, con servicios realmente muy destacados. Recuerdo cuando los hemos visitado, el restaurante, las habitaciones muy amplias, muy cómodas, con una pileta en el atardecer. Es un lugar fantástico para pasar un muy buen momento. Sumado a que el año pasado, recuerdo, o el anteaño, se inauguró el spa. Exactamente, sí. Contamos con esa fortaleza de una infraestructura bellísima, fuerte, amplia. Tiene muchísimas ventajas. Primero, más de 9.000 metros cuadrados cubiertos. Las habitaciones, todas tienen balcón, un balconcito, un patio, o sea que son súper aireadas, ventiladas, luminosas, todas amplias. Todas las áreas del hotel y los pasillos son también amplios, ventilados, dan al exterior. La vista a la laguna es la mejor. Increíble, sí. Desde el restaurante, desde el bar, desde el deck, desde la piscina externa, es fantástico. Los atardeceres, sí, son mágicos. Pero las vistas de todo y el parquizado son dos hectáreas. El verde destaca en esta infraestructura que es grande, cómoda, amplia. Sí, en junio del año pasado se inauguró la piscina interna junto a las dos salas de masajes, el sauna seco y los dos hidros, en un espacio cerrado y con vista a la laguna. Este también es muy, muy placentero. Es un complemento ideal para disfrutar el hotel durante todo el año. Sí, exacto. Y ahora que se viene analizando la posibilidad de turismo de cercanías en la primera etapa que se reabra la actividad turística, al estar en Chascomús, muy cercano a Ruta 2, es un lugar de muy fácil acceso y una muy buena posibilidad para el hotel para mostrarse ante todo el público, que no lo conocía porque sabemos que han tenido muchos visitantes en todo este tiempo, y también desde distintos operadores que están empezando a trabajar para dentro del país. Sí, eso es un hecho, Francisco. Lo que vimos entre tan difícil situación, que principales y grandes, grandes por estructura y grandes por calidad y súper reconocidos operadores que están en Argentina, nos estén vendiendo, que ya se han hecho el volumen de ventas, en la preventa que hemos hecho y que estamos haciendo tanto directamente como con agencias y mayoristas, es un hecho y es una lindísima, lindísima noticia. Llegado a esta pandemia, o antes, previo, manejábamos mayoritariamente con venta directa, con ayuda de las otras también, pero con pocas agencias. Pensando en el post de cuarentena y pandemia, la cercanía y la infraestructura de la ciudad de Chascomús, la cercanía a Capital Federal y a todo el Gran Buenos Aires, ya trajo desde junio muy muy buenos resultados en cuanto al interés de la gente. Nos están vendiendo y llegan las reservas concretas, por supuesto que es una preventa, o sea, nosotros damos vouchers por un año para su utilización. O sea, hasta julio del 2021 la gente puede disfrutar del hotel si hace la compra ahora con una venta anticipada. Es una buena tarifa y la fecha de uso no tiene ninguna restricción y la vigencia de la compra es por un año. Con una promoción muy interesante. Sí, hay que ser agradecido a quien confía en esta situación. Mayoristas que no trabajaban con nosotros y hayan reconocido el hotel y lo estén vendiendo, es una buena noticia. Por supuesto, la foto de este momento, la foto de abril, de mayo y de junio, no es muy positiva, pero al término de esta película COVID podemos festejar, estoy seguro de eso, por el cambio que hubo en la elección de pueblos y de ciudades en cercanía a los grandes centros urbanos. Sí, totalmente. Va a ser muy importante para las economías regionales de eso también. Es muy placentero estar en los pueblos y en los alrededores de las grandes ciudades porque los tiempos son más laxos, más disfrutables. Y si sumamos a eso una infraestructura de un resort como somos nosotros, vende y termina de armarse el paquete. Totalmente. Y aparte de los atractivos que ofrece Chascomús, hacen una muy buena oportunidad para disfrutar después de este tiempo. Y en relación con eso, hay un dato también que es muy interesante para lo que es el turismo corporativo, también en cuanto a lo social, los salones que ustedes tienen y que en este tiempo los han potenciado. Sí, este parate nos permitió terminar el salón en cuanto a las oficinas de vaca, depósitos, detalles de iluminación, de aire acondicionado, techos y ventanales. O sea, tenemos un salón de 600 metros cuadrados y otros tres salones complementarios más pequeños que en el total hacen una oferta que para cualquier tipo de convención podemos brindar un servicio con la calidad esperada. Un salón de 600 metros cuadrados más un foyer de 200, más el patio colonial también de 200 metros, más una apertura hacia otro ala, hacia un jardín. Realmente la infraestructura que estos meses terminamos de darle el toque definitivo y nos permite ofrecer para todo tipo de eventos grandes, sociales o corporativos, algo de excelencia. Así que es algo para tener también en cuenta, porque aparte la infraestructura del hotel ayuda mucho, realmente es una oferta muy, pero muy interesante. Sí, 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 sí. El salón grande lo hemos diseñado para múltiples formatos, para exposiciones, para eventos sociales o para conferencias, hasta llevarlo también, y tenemos la posibilidad y está en la planificación, al salón principal sumarle nuestras galerías internas y hacer un paseo comercial. Una de las variables que tenemos. Gustavo, un placer haberte tenido con nosotros aquí en el programa. Vamos a estar seguramente hablando en breve cuando esté la reapertura de la actividad turística. Te agradecemos mucho por estar aquí en el programa. Por favor, Francisco, lo agradeció, soy yo. Gracias. Gustavo Paganini, gerente general del Hotel Howard Johnson Chascomus, hablando un poco de las características del hotel, de los servicios que ofrece y de estas promociones realmente muy interesantes. Vamos a la gente de Howard Johnson Chascomus, bueno, con estas novedades que fueron contando. Vamos a hablar de capacitaciones como hacemos cada semana aquí en nuestro programa. Vamos a hablar de la capacitación que está realizando todas las semanas la gente de Europa Mundo, vacaciones. Mañana va a haber una relacionada con el sur de Italia y Sicilia. Qué lindo lugar realmente para poder disfrutar y pasear por allí. Con la conducción de Mónica y Manuel. Esto lo organizan Europa Mundo, vacaciones y sus guías solidarios. El horario para Argentina y Uruguay a la hora 13, España a las 18, Bolivia, Chile, Paraguay, Miami, Caribe a las 12. Colombia, Ecuador, México, Perú a las 11, Centroamérica a las 10. Y pueden encontrarlos en redes sociales toda la información y también, por supuesto, los links para poder ingresar a esta y a las próximas capacitaciones en arroba europamundo vacaciones. Tenemos información relacionada con las capacitaciones que cada semana hace Piamonte aquí en la ciudad de Buenos Aires para los agentes de viaje. Capacitación exclusiva de Agencias de San Lorenzo mañana, jueves 6 de agosto a la hora 16. Capacitación online exclusiva de Sarland este viernes a la hora 11. Tienen que ingresar en piamonte.com, barratecapacita-agenda-seminarios para poder participar. Todas las semanas Palladium viene ofreciendo charlas relacionadas con las distintas actividades que realiza el hotel y cada una de sus propiedades. Este martes próximo, 11 de agosto, va a haber una capacitación de Gran Palladium Invasair Resort & Spa. Se verá el hotel funcionando y las instalaciones en vivo. Y próximamente, cada uno de los martes, van a haber otras capacitaciones, como por ejemplo el martes 18, herramientas para mejorar la productividad de tu negocio por medio de Javier Llano. El martes 25, la trivia Palladium. Bueno, todo esto podés conocerlo y tener más información en arroba Palladium Connect en cada una de las redes sociales. Nos vamos a la tanda y ya venimos. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Regresamos y estamos con promociones como cada semana aquí en nuestro programa. La fábrica, encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos. Siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La fábrica, compartir algo rico. No pierdas más tiempo. Con Plumar podés comprar tus pasajes online. Ingresa en www.plumar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plumar, más de 40 años viajando con vos. En estos días uno se siente un poco encerrado. Nosotros te proponemos que puedas salir, pero salir de los sabores de siempre. Las hamburgues de cerdo paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto. Y hacer la mesa familiar más divertida. Para probar los tres sabores original, bacon y cheddar y criolla. Fanbarger de paladini, algo nuevo para tu paladar. Vamos a ir a la próxima de las notas que tenemos programadas para el día de hoy. Nos vamos para la ciudad de Córdoba. Vamos a estar hablando con Pablo Bianco, su director general de turismo, con una novedad muy importante para el sector privado. Estamos con Pablo Bianco, director general de turismo de la ciudad de Córdoba, a quien le agradecemos el contacto. Pablo, ¿cómo estás? Hola Francisco, buenos saludos a toda la audiencia del diario de turismo. Y bueno, agradecerle siempre que estén atentos a las novedades de la ciudad. Un gusto para nosotros. ¿Tuvimos la posibilidad de tener la información sobre una asistencia y una contención que está realizando la Municipalidad de Córdoba para el sector turístico y que es tan pero tan importante para este momento? La verdad que sí. Bueno, el viernes el intendente Martín Llargora definió un acuerdo a través de la Cámara de Turismo y FEGRA y a través de nuestra dirección de hacer una contribución al sector donde, como todos saben, los municipios cuentan con tres fuentes de ingresos genuinas del sector, que es el impuesto de comercio e industria, que tiene que ver con la facturación, y que si bien la facturación ahí es cero, tiene unos mínimos, eso se ha condonado hasta el 31 de diciembre. Y todo lo que es el impuesto automotor y el impuesto inmobiliario, desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre, se va a canjear a través de servicios futuros para el año 2021, con lo cual la gente va a poder liberar su caja y la va a poder calzar contra servicios que el municipio toma a lo largo de un año. Entonces, de esa manera, bueno, además de ser un gesto dentro de todas las posibilidades y alcances que tiene el municipio, el intendente Martín Llargora también se ha comprometido a seguir analizando una vez que se puedan abrir de a poco el tránsito interno dentro de la provincia y después dentro del país y más adelante el exterior, hacer todas las discusiones pertinentes para mostrar el patrimonio turístico y atraer a visitantes y turistas a la ciudad. Es una ayuda realmente importante y viéndolo desde el punto de vista, digamos, del hotelero, del gastronómico, de las empresas relacionadas con turismo. Así es, como charlábamos antes, después del aire, bueno, la tercera generación de empleo de la provincia es el turismo y hoy realmente es una actividad que está salvo por el sector de gastronomía que ha vuelto a trabajar en niveles exactamente de la mitad de lo que estaban a la misma altura del año pasado, pero están en actividad. El resto del sector está parado y conjuntamente con la industria de los eventos masivos son los últimos que van a volver y no sabemos de cuáles van a quedar. Ahora, en relación a esta ayuda que le dan a la actividad turística, vos decías recién las formas que tienen de ingreso al municipio, que, digamos, para decirlo en criollo, no tiene tanta espalda un municipio para poder dar determinado tipo de aporte, tal vez sería provincial o fundamentalmente nacional, que podrían dar este tipo de ayudas, pero el municipio pone un poco la iniciativa de esta situación y va para adelante. Sí, bueno, la novedad es justamente que, inclusive vos para tener derecho a acceder a este beneficio, a marzo tenés que tener los impuestos al día y si no los tuviste al día, es la oportunidad de ponerlo dentro de este paquete y pagarlo con servicios que hemos modulado. Hemos tomado un hotel de 12 estrellas tipo, como un módulo, y después decimos una cena vale tanto, un traslado vale tanto, en relación a módulos, medio módulo, cuarto de módulo, quinto de módulo, y hacemos ese clearing después con la cámara, que es lo que le da la seriedad y la transparencia a este acuerdo. Claro. Y esto hace un tiempo que el municipio no hace un aporte de este tipo a la actividad turística. No, no, no. Yo te diría que, al menos desde que yo tengo uso de razón, y te diría, 20 años, más allá de eso, estaba en una época de baile y de fiesta, no, nunca se hizo, la verdad. Y aparte tiene que ver con el sentido de la oportunidad y de la posibilidad. O sea, no es prometer cosas que no se pueden hacer, sino que materializar cosas que ambas partes le sirven y que siguen dando una lucecita de esperanza para aguantar el tirón. Porque todos saben que va a ser largo el tramo, y así todo sea este tramo largo, los primeros destinos que se van a elegir son aquellos que están al aire libre. Claro. Y que la gente va a viajar primero en sus autos. Entonces, la ciudad de Córdoba, mientras estén los vuelos suspendidos, los colectivos suspendidos, bueno, el turismo sufre, obviamente. En este tiempo, ¿cómo estuvieron trabajando con los privados, pensando en el día después? Mira, yo lo primero que tengo que decir es que el nivel de compromiso y de madurez que han tenido los responsables del sector, la verdad que ha sido digno de destacar. Porque entendieron cuándo era el momento de poder plantear cada cosa para que el municipio pudiera acompañarlos. Eso es lo primero. Y para el día después, nosotros tenemos una lógica de lo que llamamos turismo centrífugo, con el epicentro de las actividades y las propuestas de todo lo que es el patrimonio turístico. Primero para el vecino, que va el primero y va a salir. Luego para las ciudades metropolitanas alrededor de la ciudad de Córdoba. O sea, Córdoba tiene 1.400.000 personas y con las ciudades alrededor de 30, 36 kilómetros redondas llega casi a 1.900.000. Es un público interesante. Es muy interesante. Para llegar al total de la provincia, 4 millones. Y después, a medida que el resto de la ciudad, el resto de la provincia permitan viajar, bueno, generar algunos acuerdos. A partir de ahí viene el resto de las provincias, que como vos sabes, en la ciudad de Córdoba, el 80% del turismo que nos visita es argentino y el 20% es extranjero. Entonces, bueno, ese es nuestro público. Y principalmente tiene que ver con las ciudades limítrofes. Buenos Aires, Dios quiera, mejore su situación rápidamente, pero es uno de los clientes más importantes para la hotelería, por cuestiones laborales, por los fines de semana largo. Entonces, bueno, estamos trabajando primero para el vecino, segundo para el área metropolitana, el resto de la provincia, a medida que las zonas blancas se vayan liberando en términos de conectividad, a ir después al resto del país y el año que viene al resto del mundo. Hablando un poco de lo que decías de líneas aéreas y de conectividad, se viene hablando en este tiempo la posibilidad de generar un hub y Córdoba, la ciudad de Córdoba, es un lugar ideal para descomprimir un poco esto de que todo pasa por Buenos Aires en cuanto a vuelos fundamentalmente internacionales, pero también regionales. Y además, Córdoba tiene una infraestructura de las más importantes del país para poder desarrollar todo esto. Así es. Bueno, como vos sabes, el transporte aéreo tiene dos grandes negocios, que es el de pasajero y el de carga. La infraestructura del aeropuerto Tarabe, la que es el aeropuerto de integración de Córdoba, ya tiene dimensionadas para todas las líneas aéreas esos dos servicios con todo lo que es protocolos internacionales. El tamaño de la pista, la tecnología, los sistemas de radares, de alineamiento de aeronaves. Y a partir de ahí, toda la conectividad. Vos sabés que hoy todo lo que es las rutas, ¿sí? Te permiten llegar rápidamente por autovía al puerto de Buenos Aires. Sos epicentro de lo que es la carretera del Mercosur hacia Brasil, hacia Buenos Aires, hacia Mendoza, transoceánicamente. Entonces, da la situación de Buenos Aires. Hoy, en términos de infraestructura y de know-how, Córdoba tiene un espacio y una oportunidad de privilegio que esperemos se pueda plasmar, porque la ciudad está lista y se necesita también. Me parece que sería el momento ideal de poder llevar esto adelante y que haya una diversidad en este sentido. Así que, bueno, ojalá esta posibilidad se pueda concretar. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros en el Diario de Turismo y seguramente vamos a estar hablando en un tiempo más, que esperemos que sea pronto, todo lo que ofrece la ciudad de Córdoba a nivel turístico, cada uno de los segmentos de la historia de la arquitectura, de la gastronomía, de servicio y todo lo que ofrece la ciudad para que todos los argentinos podamos ir a visitarla. Bueno, va a ser un placer recibirlos y, bueno, nuevamente agradecerles y mandarles saludos desde Córdoba a toda la audiencia del Diario de Turismo. Gracias, Francisco. Pablo Bianco, director general de Turismo de la ciudad de Córdoba, bueno, con esta situación, con esta ayuda que está dando a la actividad turística desde el municipio y esta posibilidad de apertura a nivel líneas aéreas que sería muy interesante. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Estamos en el Diario de Turismo. Vamos a la próxima nota con la gente de Tradición Insa, una marca reconocida de quesos en Tandil. La escuchamos. Vamos a Tandil y un producto muy atractivo como el gasperonómico y fundamentalmente el queso que tiene una tradición y una de las marcas emblemáticas, Tradición Insa. Y estamos con uno de sus socios gerentes, Hugo Insa, a quien le agradecemos el contacto. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día, Francisco. ¿Cómo estás? Buen día. Una marca con una tradición y un recorrido en Tandil con productos de altísima calidad. Así es. Tandil tiene una historia muy larga tanto en la industria quesera como en la lechera, ¿no es cierto? Es una cuenca de leche muy importante. Ahí es donde nos insertamos nosotros con Tradición Insa. ¿Por qué tradición? Digamos, porque nuestra familia tiene más de 60 años de historia de tambos. Una parte de la familia, otra parte de la familia, más de 40 años en la actividad comercial de comercialización de quesos con una quesería emblemática de Tandil que se llama época de quesos. Claro. Y bueno, entonces faltaba la parte del medio que era elaborar el producto. Producíamos la leche, vendíamos los quesos, pero no los hacíamos. En este proyecto familiar, arrancamos hace 10 años con recetas propias y teniendo la premisa de que la materia prima, que es la de buena calidad, arrancamos con este proyecto de elaborar quesos y dulces de leche con la marca Tradición Insa. Y que ha tenido un recorrido en estos 10 años, han sumado en el tiempo nuevos productos en distintos segmentos de queso. Sí. Arrancamos originalmente, esta idea fue para proveer casi exclusivamente época de quesos. Entonces, y después, a raíz de la visualización en ese mostrador, fuimos haciendo clientes. Es gente que viene época de quesos, prueba nuestro producto y a partir de ahí toma contacto con nosotros. Así que arrancamos, como te decía, con recetas propias de Teresa Insa y de Ana María, que es mi madre, con el dulce de leche. Y a lo largo del tiempo le fuimos agregando para ampliar un poco la paleta de productos. Hoy por hoy, dos tipos de pastas semiduras, que son como las de postre, ¿no es cierto? Hay varios productos y el producto estrella nuestro que es la pasta dura, el queso de rallar. No hacemos pasta blanda, no hacemos cremoso, digamos. Con el tiempo, no solo Tandil, sino comercializando en todo el país. Así es, como te decía originalmente y además por una cuestión de que uno requiere determinadas habilitaciones, era el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Luego, con el tránsito federal que logramos, incursionamos en el gran mercado de capital federal. Después, con la irrupción de las redes y el tránsito federal, hoy estamos comercializando en los lugares más insólitos en muchas provincias argentinas. Te digo que te llamen, por ejemplo, de Ushuaia, de Misiones, de Tucumán. Las redes, realmente, yo que ya tengo mis años, me considero que soy un viejo desde las redes. Con la incorporación de gente joven en la empresa que maneja muy bien las redes, la visualización de la empresa, tanto en Facebook como en Instagram, ha hecho que, digamos, en lo que va de un año a la fecha, hemos crecido enormemente en cantidad de clientes, gente que llama para probar y a partir de ahí se genera una relación comercial, ¿no? Y en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, tienen una buena presencia en determinados locales. Sí, nuestro segmento apunta básicamente a feambrerías, digamos, de tipo gourmet, donde uno puede tener un producto un poco diferente. Al ser una quesería chica la nuestra, tenemos que, de alguna manera, diferenciarnos con algún tipo de producto. Es así que dentro, como te decía, de las pastas semiduras, tenemos algunos condimentados, se llamanle más raros, que yo, con cinco pimientas diferentes o con frutas secas. Y el producto estrella, que es un regionito de pasta dura que tiene entre nueve y diez meses de estacionamiento. Y eso ha generado, digamos, como una punta de lanza que nos tracciona al resto de los productos. Porque realmente es un producto difícil de encontrar en el mercado. Costó, digamos, llegar a tener el stock necesario para poder aguantar diez meses. Pero hoy realmente que tenemos la cadena hecha, es un producto realmente diferente, ¿no? Creo que eso nos está marcando una diferencia como una quesería, llamarle de chica, pero diferente en los productos. Y lo que hablabas de quesos en Tandil, ha crecido en distintas marcas y han generado un clúster, viene trabajando muy bien, ya ha generado fiestas de queso y se confirmó la nueva fecha para este año. Así es. La formación del clúster, eso fue un hito en la quesería de Tandil. Casi siete ya que lo formamos. Hoy participamos de este clúster de 20 queserías, en su mayoría pymes, muchas de ellas familiares y hay otras empresas medianas, pero no hay ninguna empresa grande. Y realmente es un gran trabajo que se ha hecho. Primero puertas para adentro y ahora ya estamos trabajando como clúster hacia afuera, de participar en eventos juntos. Era impensado. Empresas que no dejamos de ser competidores, estamos compartiendo mostradores. Con el trabajo realmente muy interesante que lleva adelante Lucio Rancés, que es su coordinador, estamos posicionando las queserías de Tandil en un lugar muy destacado. A punto tal, como decías vos, que se logró el año pasado en diciembre la primera fiesta del queso y que hace una semana tenga fecha fija en el calendario de fechas de Tandil por ordenanza municipal para los primeros días de diciembre de cada año. Y realmente visualizar ahí todas las queserías, dos días o tres días que fueron las fiestas, fue fantástico realmente, para promocionar el producto, ¿no? El trabajo que vienen realizando también con otros países y posicionando la marca en otros mercados. Obviamente esto empezó hace poco, tiene una proyección realmente interesante. Así es, logramos, digamos, acuerdos, por ejemplo, financiamientos de la Comunidad Económica Europea a través de Italia para el desarrollo y la capacitación. Viajó gente allá, capacitación en queso de pasta dura, fuimos convocados por Cancillería para participar de un grupo exportador. Hay que estar preparado para conceder en las condiciones. Y muchas veces uno como productor está un poco, viste, en la suya, en la diaria. Bueno, por eso digo, si vos tenés este grupo de gente y una muy buena coordinación, hace que te vayan empujando a acciones que solo a lo mejor sería muy difícil de hacer, ¿no? Hugo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo y, bueno, contar esta historia relacionada con los quesos y desarrollo gastronómico que tiene Tandil. El agradecido soy yo que me das la oportunidad de poder charlar y difundir un poco la... Nos vamos a ir a Pinamar, un lugar turístico por naturaleza que tiene una muy buena noticia en este tiempo con la creación de la Cámara de Turismo allí en la ciudad y esta posibilidad de incorporar nuevas ideas, nuevos proyectos al desarrollo de Pinamar. Estamos con Alfredo Baldini, presidente de la Cámara, a quien le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo muy bien, la verdad, con mucho trabajo, muy contentos con esto que recién anticipabas vos, con la constitución de la Cámara de Turismo de Pinamar. Proyecto que viene hace muchos años dando vueltas y que, bueno, por fin ahora podemos constituir y estamos realmente muy contentos, muy orgullosos y con mucha responsabilidad en este tema, ¿no? Sabemos que hace bastante tiempo que estás queriendo generar desde el lugar privado un espacio para poder ayudar al desarrollo turístico de Pinamar y se dio en esta oportunidad independientemente del momento que estamos viviendo de pandemia, pensando durante todo el año la actividad turística de Pinamar y ahora enfocada también a lo que puede llegar a ser el verano. Sí, un poco el criterio fue eso, trabajar en un espacio donde estén representados toda la cadena de valor del turismo porque a veces nos quedamos con la hotelería, la gastronomía y el turismo es bastante más que eso, es el transporte, son las inmobiliarias, es el comercio, el esparcimiento, los balnearios y bueno, en esta Cámara lo que logramos fue eso, tener representantes en su comisión directiva que tienen que ver con las distintas actividades que involucra el turismo, porque tenemos una actividad multisectorial que involucra distintos sectores y eso era la idea que todos podamos estar representados y encontrar temas que no sean transversal a todos. Lamentablemente hoy el que tenemos y es transversal a todos es esta bendita pandemia que bueno, también estamos ya trabajando en los protocolos, estamos trabajando en la capacitación, en la certificación de bioseguridad porque si bien como dijiste en un momento en otra opción, nuestro objetivo es Pinamar de 12 meses, nuestro fuerte es el verano y tenemos que ya prepararnos para eso en este contexto tan complicado y ese es uno de los primeros objetivos que va a tener nuestra Cámara. y Pinamar es un destino que tiene un potencial realmente increíble en cuanto a las distintas alternativas que tiene para la actividad turística, no solo que bueno, lo más fuerte que es el tema playa, sino tiene otro tipo de circunstancias que acercan al turista y esto también de no estar tan lejos del centro de uno de los centros emisivos como Buenos Aires, Ciudad y Gran Buenos Aires hace que esto genere, digamos, más expectativa. Sí, eso es cierto, tenemos una ventaja competitiva en esta coyuntura de ser un destino abierto, una ciudad verde que no tiene una población estable muy grande con lo cual hace que en este momento de pandemia tengamos una ventaja competitiva porque está sucediendo en todo el mundo, la gente está accediendo a destinos que pueda venir el auto y básicamente destinos naturales y nuestra ciudad tiene esas características pero la queda durante todo el año los cuales nos transforman en un destino o en una opción muy interesante para venir no solo en el verano que es maravillosa pero también en primavera en otoño y en invierno la ciudad toma distintos tonos y distintas características que también lo hacen muy agradable. tenemos en pocos kilómetros cuatro canchas de golf hoteles con spa muy lindos buenas gastronomías que todo eso se pueda poner prontamente en marcha en este momento. Una universidad con carreras referidas a turismo también y que eso es un potencial para toda la región. Sí, eso es cierto también la universidad que se ha instalado ya hace unos años y que tiene carreras de grado pero básicamente su eje principal es la carrera hoteleria gastronómica que tiene muy buen éxito y que forma profesionales que también los resultados a los que tiene una buena universidad la formación de muchos profesionales gente joven muchos encuentran quedarse acá en Pinamar trabajo y puedan desanunciar todo lo que se han formado profesionalmente. Ahora, ¿cómo tienen pensado desde la Cámara trabajar con el municipio en cuanto a poder aportar su experiencia su trabajo del día a día desde el sector privado para el crecimiento del destino? Mira, se acaba de sancionar una ordenanza que crea el Consejo de Turismo y Económico de Pinamar en lo cual la Cámara esperemos que esté allí sentada aportarle la experiencia de todos los sectores que la conformamos nosotros somos todos empresarios o instituciones vinculadas directamente con el turista así que el expertise nuestro con el turismo es muy grande y desarrollado a través de muchos años y ese expertise es que tenemos que usar para acompañar al gobierno en las políticas que implementen con respecto en este momento a la pandemia pero también vamos a trabajar en la capacitación en los programas de calidad en la promoción turística todos áreas que creemos que tenemos mucho para aportar por nuestra experiencia de tantos años y porque queremos que fundamentalmente en el desarrollo en el trabajo entre lo público y privado va a permitir que Pinamar siga consolidándose como destino turístico esa es nuestra expectativa hoy bueno nos alegra mucho esta noticia esta novedad que podamos contar de la creación de la cámara para que Pinamar siga creciendo a nivel turístico y como siempre te agradecemos la deferencia que tenés con nosotros Alfredo aquí en el diario de turismo no el agradecido soy yo francisco para mí es un placer tener la oportunidad de hablar con ustedes y poder contar lo que estamos haciendo de acá de nuestra ciudad de Pinamar muchas gracias Alfredo Baldini presidente de la cámara de turismo de Pinamar pasó por aquí por el diario de turismo contando esta novedad esta fue la esta fue la última de las notas que teníamos para el programa de hoy nos vamos a encontrar el próximo miércoles a la hora 17 un abrazo grande para Javier Martínez que nos puso al aire como siempre de manera brillante la productora Luciana Peruso la productorita Sophie Simone Luis Loza que nos edita espectacularmente cada uno de los videos del programa Marcelo Galucci con todo el tema de agencias de viaje mi nombre es Francisco Simone nos encontramos como dijimos el próximo miércoles a la hora 17 y nos pueden seguir en el diario de turismo.com.ar y en nuestras redes sociales chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias masa rechazó aumentar los miembros de la corte necesitamos que haya más celeridad en la justicia sostuvo el presidente de la cámara de diputados una comisión 20